La montaña de simpatía, impetuosa, simpática, encantadora, gran estrella. Aquí está con nosotros una vez más, Yuri. Sí, no, no. La montaña de simpatía, impetuosa, simpática, encantadora, gran estrella. La montaña de simpatía, impetuosa, simpática, encantadora, gran estrella. ¡Tú! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo dices que me quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo dices que me quieres? Te menuglan los sentidos, hago caso a tus pedidos y le pongo ritmo a tu pasión. Me atraviesa una corriente Desde el suelo hasta la frente Pasando por el corazón Dímelo otra vez, ándate, déjate Mágico placer Quítelo decir, acércalos a ti No hay tiempo que perder Conocí pudor, me entrego como soy Y ya quiero ser Ándate, déjate Dímelo otra vez, mágico placer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando dices que me tienes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando dices que me tienes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando dices que me tienes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando me se espera? ¡Gracias! Mi suerte, eres diferente a los demás He estado esperándote en el sol Quizás no comprendas cómo soy Pero tenlo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón que va a estallar Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti No me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Dime si sientes cuánto te he querido No puedo perderte Eres mi refugio hasta el final He estado soñando con tu amor Sin ti ya no hay vida, no hay razón Pero tenlo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón donde tú estás Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti No me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Voy a favor Pero tengo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón que va a estallar Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti Y no me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Todo mi corazón es para ti Todo mi corazón es para ti No me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Todo mi corazón Aplausos Aplausos Suele pasar que estás con tu gana Donde no los pueden ver Siempre al anotar Un beso demencial Al borde del placer Y un minuto antes del final Que les cae tu papá Uy, 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 que le vas a hacer Y así es la vida Uy, 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 que le vas a hacer Y así es la vida Uy, 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 El colo piensa en dormir Uy, 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 ¿qué le vas a hacer? Y así es la vida Ay, 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 tómala como va Y así es la vida Uy, 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 ¿qué le vas a hacer? Y así es la vida Ay, 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 tómala como va Y así es la vida La vida es como una ruleta Ponte nunca gana, el que nunca juega Apuesta fuerte sin arrepentirte Que si tú lo quieres, nada es imposible Así es la vida, tómala como va Ponte nuestro tiempo, la buena cara Que todo depende de ti Y de nada Uy, 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 uy Ay, ay, ay Y así es la vida Y esa noche romántica El colo piensa en dormir Uy, 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 ¿qué le vas a hacer? Y así es la vida Uy, 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 ¿qué le vas a hacer? Ay, 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 tómala como va ¿Cómo va? Uy, 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 ¿qué le vas a hacer? Y así es la vida Uy, 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 ¿qué le vas a hacer? Y así es la vida Hola Hola, dame algo fuerte sin soda Mientras hablamos de moda Dime, ¿cómo va a hacer? Dime, ¿qué le vas a hacer? Dime, ¿qué le vas a hacer? Hola, ver la disco hasta la bola De gente que se lo monta Bailando a lo fregaste La ciudad es una fiesta Hasta el filo del amanecer Yo también me pie de guerra Tanto vueltas como un carrocer No te lo puedes perder Sola ¿Quién quiere quedarse sola? Cuando la noche española Hierve a partir de las diez Oiga Que lo que dice la historia Que desde aquí hasta la gloria Es cierto, ciento por cien La ciudad es una fiesta Hasta el filo del amanecer Yo también me pie de guerra Mientras haya ritmo bailaré No te lo puedes perder Hola, hola Un combinado con cola Hola, hola Mientras me cuentas tus cosas Hola Viva el volevo dancer Hola Noche de noche es la gloria En una vista Aquí estoy Quedaste de contarme unas cupuchitas Un chimentito Unos chismes Sí, hay mucha gente que quiere saber chismes Bueno, para que me pregunten A ver qué quieren saber de Julio No, pero tú sabes qué quieren saber de Julio ¿Estás soltera? Soltera ¿Qué te da envidia? ¿Qué me da envidia? Nada ¿Qué te indigna? ¿Qué me indigna? La hipocresía ¿Qué te gustaría hacer para llegar más arriba en la fama? En la carrera hacia la fama ¿Qué me gustaría hacer? Bueno, seguir dando lo mejor Seguir aprendiendo Yo creo que los artistas nunca acabamos de aprender Siempre hay que darle más y más a la gente, ¿no? Cuando te miras al espejo en la mañana, ¿qué piensas? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me digo, ¿qué te pasó, mi amor? Oye, hoy amaneciste rara Ay, mi amor Es que de verdad, todas las mujeres cuando nos despertamos Pues según el ánimo en el que uno esté Si uno se... Blue Chills se quedó corta Porque cuando te vas al espejo dices Ay, no, yo estoy más bonita que Blue Chills Y otros días amanecís Ay, yo estoy horroroso ¿Qué te pasó? ¿Y no sales? ¿Ese día no sales a la calle? No, sí, sí salgo ¿Siempre? Sí, siempre, siempre Con cara de chancleta, pero salgo ¿Cómo están tus relaciones con la mamá? Bien, bendito sea Dios Todo muy bien Mi padre, mi madre, mis hermanos Todo bien ¿Cómo está México? México, bueno, con mucho smog ¿Cómo? Terrible eso, ¿eh? Ah, perdón, Raúl Perdón, muchas gracias Este es el regalo que el programa hace a las estrellas rutilantes ¿De plano? Así es ¿Me la entrega usted, Raúl? Así es Es una... ¿Qué me van a regalar? Para tu casa, para tu hogar Para que tengas un café Dolca Con sus tacitas correspondientes Mira, muy bien De mi tamaño a la tacita, mira Sí, tamaño, pero tienes que tener el vigor de tomar café Dolca Ah, claro, sí Para hacer los números que tú haces, como bailas y como cantas El tiempo del adiós llegó para los dos Sin una explicación Y sufre sin saber por qué El corazón Distante quedas tú Distante quedo yo Heridos del dolor De pronto encuentra cada cual un nuevo amor Pero en el fondo todo es igual Música en la luna, besos en el mar Un hombre, una mujer Un mundo a medias para dos Y luego adiós Se acaba nuestra historia No queda ya memoria De todo lo que fue No sé si tú me amaste a mí Ni si te amé Música en la luna, besos en el mar Y luego adiós La vida cambiará mil veces y una más Según su propiedad Y siempre que sea mentos Y siempre que sea mentos Habrá un adiós Recuerda que el amor no quiere envejecer Y cambia de color Y cambia de color No queda nada más que hacer Decir adiós No queda nada más que hacer Decir adiós ¡Gracias! 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 El abrigo, el sombrero y qué barbaridad Yo pensaba en el castigo De aquel fresco enseguida me iba a dar Cuando encendieron las luces ¡Ay! ¡Ay! Era mi papá ¡Ay, no mire qué sucede cuando hay un apagón! Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Con el apagón ¡Aplausos! Bueno, pues yo lo único que quiero decirte es que ya se me olvidó la frase. Ya. Vivamos la alegría de estar juntos, una vez más. Una vez más. En la grata compañía de grandes artistas como tú. Ay, gracias. Y de mi café, Dolce. A la próxima me la prendo, porque por eso me corrió donde en la escuela, por burro. Bueno, sí. Por eso me dediqué a cantar. Porque eras mala alumna. Eras mala, mala, mala. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias, Chile. Muchos saludos a todos los amigos de mí. Gracias. Una vez más.